A diferencia de Ushuaia, la provincia argentina de Chubut no prohibirá el amarre de cruceros con bandera británica. Así lo dio a conocer la gobernación donde trabaja el exdiputado provincial Miguel Montoya, autor de la denominada Ley Gaucho Rivero, que bloquea el ingreso a los puertos locales a buques con bandera británica o de conveniencia. Según explicó su autor, la ley no hace mención a barcos turísticos de pasajeros y se limita a embarcaciones de cargas. La aclaración llegó después de la polémica desatada en Tierra del Fuego, donde se impidió el atraque a dos cruceros en el puerto de Ushuaia.